Hola, ¿qué tal? Vamos hoy a trabajar juanetes. ¿Cuántos dolores pueden ocasionar los juanetes? El problema es que el juanete duele cuando está en crecimiento. Suele ser en esta zona de aquí, pero a veces puede radiar internamente o incluso puede bajar. Duele, para, vuelve a doler, entonces un poquito de hielo y un poco de masaje siempre va a ayudar. Vamos, como siempre, a colocar un poquito de bálsamo o crema no muy deslizante por la zona del pie. La cuestión es que es un dolor que no podemos evitar, por lo tanto el masaje va a ser para aliviar, para calmar y para olvidarnos un poco de este dolor. Cuando para de doler, significa que el juanete para de crecer, pero luego sigue creciendo y vuelve a doler. Entonces ahí es cuando puedes aplicar este masaje. Muy bien, entonces voy a ir con mi pulgar por toda esta línea que en reflexología sabéis que es la columna vertebral. Voy a bloquear con mi otra mano por detrás y vamos a ir deslizando por la zona. Es importante que pongáis un bálsamo o una crema no aceite para que no deslice y se os vaya al dedo. Y voy por aquí, voy bajando hasta abajo. Voy bajando hasta abajo. Voy bajando hasta abajo. Muy bien. Y aquí presiono con la palma, con la zona tenar y bajo. Bloqueo y hago como un giro y una torsión. Muy bien. Y ahora vamos a hacer más en la zona donde está el dolor, circulitos. Entonces para ello bloqueo y voy haciendo pequeños círculos. Me desplazo y sigo haciendo círculos. Y si os va el dedo no pasa nada, es normal. Porque es una zona muy inestable. Bloqueo. Voy bajando. ¿Veis? Se va. Es normal. Voy bajando. Hago circulitos. Y luego hago presiones. Presiono. Suelto. Presiono. Suelto. Presiono. Suelto. Presiono. Suelto. Bajo hasta abajo, que también es agradable. Presiono. Suelto. Y vuelvo a subir. Presiono. Suelto. Presiono. Suelto. Muy bien. Y por último, para aquellos que el dolor entre internamente, voy con la pinza. Y hago este pequeño círculo así. Muy bien. Luego amasamos un poquito para relajar. Y en caso de que tenga también dolor en el otro pie, haremos exactamente lo mismo. Muy bien. Espero que te sirva. Y a practicar. Muy bien. Espero que te hayan servido las técnicas de hoy. Recuerda que puedes suscribirte también a mi canal de Andrea By Body. O a mi academia online www.andreabybody.com donde podrás aprender cursos más completos conmigo. Y nos seguimos viendo también por aquí en las clases de masaje. Gracias. 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 Gracias.